Mi nombre es Jesús Karim Borrego Montoy. El inicio ha sido un poco complicado, no hemos esperado los resultados que queremos, pero poco a poco vamos sumando. Este es un grupo muy unido que viene trabajando de tres cuatro años, muy comprometidos todos y esperamos, esperando el Clásico este de Tamaulpeco a ganar división. El equipo se encuentra muy fuerte mentalmente, estamos preparándonos cada día para ganar ese partido. Sí, muy contentos por sentir nuestra afición ahí en casa, aquí en casa.